Llega por única vez al stop, Baca de Castro. El rapero número uno del Ecuador. Audi. Audi. Sábado veintiuno de mayo, veinte horas. En el primer aniversario de stop, Baca de Castro. Reservas al cero noventa y ocho siete diez setenta cuarenta y cuatro. Cero noventa y ocho siete diez setenta cuarenta y cuatro. Estas tres notas son para ti. Baca de Castro y Machala. Audi en concierto. Quiero dar la primicia porque todo el mundo me pregunta que si solo se va a presentar Audi. Y realmente esta noche y como todos los eventos que han pasado por el stop, Baca de Castro, no puede ser solo un artista. Siempre tiene que haber ese enganche y tiene que ser el motor de que empiece el gran show. Y para eso he elegido a una banda que me acompaña desde los inicios del stop, que estamos aquí farreando, que hemos estado comiendo, que hemos disfrutado, que nos hemos inventado, que nos hemos disfrazado, que hemos hecho muchas cosas que son de llamo. Para mí es un honor que ellos abran Audi esta noche. Nos sentimos en casa cuando estamos aquí en el stop. Muchas personas que han estado cuando hemos tocado no han venido más porque viven lejos, pero siempre nos preguntan ¿cuándo van a estar con la chica, la escoba, 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 la escoba. Y nosotros vamos seguros si ustedes van en este local. Verónica Paredes representa lo que es el empoderamiento de la mujer y el emprendimiento post-pandemia, que ha sido tenentemente para todos. Yo creo que está claro que en estos felices tres años que hemos pasado, en este terremoto económico, emocional, físico, la mujer ha jugado un papel fundamental. Verónica hace estos emprendimientos generando trabajo para mucha gente, incluidos los medios de comunicación, que se convierten en aliados fundamentales. Para nosotros, hacer el evento de Audi es un gran esfuerzo, muy grande, para un lugar que aparentemente es muy pequeño, pero que tiene un corazón tan grande que podían todos. Esto va a cargarlo, desde este momento y en adelante será su casa. No necesita ser invitados, esta casa es suya. Y es suya porque sabemos la importancia de este apoyo. Es importante que sepan los clientes que vamos a tener seguridad privada, para los autos, para que la gente esté tranquila, y sobre todo para el artista nos están pidiendo el tema de seguridad policial, que ya gracias a Dios la policía nos aceptó, que iban a estar con nosotros esta noche, con seguridad policial por Audi. Porque ahora hay mucha gente que se va a quedar afuera, va a quedar a ver Audi, pero aquí entramos realmente 88 personas que son el foro que vamos a tener ese día, para que todos estén cómodos, todos estén sentados y todos pueden estar cerca de ahora. Tengo comentarios en las redes sociales sobre, me dicen cuánto cuesta la entrada, y eso también es importante saber. De entrada cuesta 50 dólares, ¿qué viene de entrada? Tenemos un abreboca de alitas, conviene seis alitas que ustedes pueden escoger la casa, de favor que deseen. Viene con papas, y viene con un cóctel que ustedes... A veces me dicen que está caro, sí, pero realmente es prácticamente como que esta noche voy a comer con Audi, esta noche me voy a tomar la foto con Audi, porque vamos a estar a la distancia que están ustedes, y que estoy yo, vamos a estar a la distancia con Audi. Entonces es la diferencia de cualquier concierto. El estómago de casa siempre tiene sorpresas, ¿no? Y deberían terminar todos los eventos, hasta el cuerpo aguante, tenemos sorpresas, abrimos a las ocho de la noche realmente, es un día que se va a cerrar todo el día, no vamos a tener atención en la tarde, vamos a abrir solo para el evento, se abre a las ocho, siete y media se abre, a las ocho de la noche empieza con un poco de música, les traemos enseguida lo que es la banda de Yabu, ¿a qué hora más o menos la banda de Yabu? Ocho y media. Y... Y para los sexuales hay un descuento o algo... Rayito, ¿usted quiere... Entonces sí, está cronometrado como solo una persona me enseñó, como Julieta Estrella. Entonces, ocho y media empieza el show, termina y nueve y media está ahí entrando lo que es Audi, él va a cantar una hora, porque se mandan todos los shows, me imagino que en otra otra va a costar un tema de hora y diez. Y luego sí, tengo chicos que nos han colaborado aquí mismo, y van a venir a cantar para seguir animando a la gente, hasta que el cuerpo aguante. Va a ser un momento especial para nosotros. Sí, tenemos un poco más acá en Ecuador, tenemos un poquito más de cinco años, trabajando musicalmente, que bueno, ya mucha gente nos conoce, sabe y conoce nuestro trabajo, tal cual, para que tú eres una de esas personas que hemos tenido el privilegio de conocerla también. Y... normalmente ahorita, bueno, estamos haciendo coros, estamos tocando todo tipo de música, para llamarlo, o decirlo de esta manera, pero ya actualmente estamos trabajando contenidos propios. O sea, calculamos que aproximadamente en unos tres meses tenemos una sorpresa, vamos a tener unos temas inéditos del grupo de Yabur Retro, nos vamos a estar presentando y pidiéndole por supuesto la colaboración a cada uno de ustedes para que se puedan expandir este talento que realmente tenemos. Vamos a estar abriendo este gran evento y estoy seguro que la gente la va a pasar súper bien, de verdad, que nos peguen el momento, si todavía tenemos, no sé cómo estamos con las entradas y todo eso, pero si todavía las hay, por favor, cada uno de los que están escuchando por ahí y esto, apúrense, apúrense porque esta va a ser una noche inovitable, una noche súper especial, la verdad que sí, no solamente porque va a estar de yogur, sino porque va a estar este gran pista de Europa. No podemos ir como el canter para atrás, nos vamos a ir para adelante y vamos a ver qué se nos espera este segundo año aquí en Estopaga de Castro. Por lo tanto, tenemos cosas planeadas como lo vamos a transformar un poquito de género de restaurante o un género de distracciones y para que la gente disfrute. Vamos a tener un héroe de salsa para los que quieran venir a aprender a bailar. Tenemos jueves, que es para los que quieran venir a cantar. El día de hoy, por cierto, me confirmaron que vienen a cantar, no a presentarse, el trío colonial. Y el día de viernes siempre tenemos eventos y para empezar y para hacer una revocada, vamos a estar con el show el día de mañana con el show de Dejaú, que tenemos 50 personas reservadas para ese show porque mañana se presentan. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en el show de Audi no va a ser el mismo evento que va a ser mañana, porque las sorpresas que tenemos con Dejaú para el show son increíbles. Ustedes no saben cómo se están preparando para deleitarnos unas canciones que nos va a hacer recordar por qué estamos aquí esperando a Audi.